Hola, soy Juan Guzmán, actor de doblaje venezolano. Hola, soy Juan Guzmán. Hola, soy Juan Guzmán y soy la voz de Rick Sánchez para toda Latinoamérica. ¿Dónde está Morty? Soy Pepinillo Rick. Soy Juan Guzmán y no estoy hablando en acento neutro. Soy Juan Guzmán y ahora sí estoy hablando en acento neutro. Como verán, el doblaje es ver a través de mí, a través de mis ojos, el mundo de alguien más. Y con eso, logramos que la persona pueda entender y pueda creer que realmente es ese que está en la pantalla quien está hablando y quien está haciendo toda la actuación. Gracias por ver el video.